Hoy, por la noche a la una de la mañana, estos jóvenes están celebrando sus títulos académicos y pasándoselo bien entre amigos. Ah, sí, vengo del teatro de B... el cascanueces, sí, tío, mola mucho. Vamos a la auditoria a escuchar la quinta sinfonía de Beethoven. Os animo a todos a leer muchos libros, compraros un libro. Recórcholis. Sí, leer mola. Bueno, sabéis que nos vamos a estudiar, adiós. Bueno, ahí os dejo el temario. Vamos, Roberts, a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, 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 suave. Ay, chau, no nos cortes el rollo que estamos aquí bailando. Es que a nosotros nos va más el estilo clásico, las danzas clásicas. De todo, cristal, trippi, pastillas, coca. Voy a estar al culo, ¿no me ves? Estoy filtrando. ¡Suscríbete al canal!